Pluma, cumbiambero, de Manuel Ciprés, y su club, Las Capodecitas. ¡Cumbia! Justica con tu pollera, con tu pollera Justica, te ves linda muchachita, y me pones a desear, Yo no te voy a pedir, te voy a secuestrar Yo no te voy a pedir, te voy a secuestrar Justica con tu cadera, con tu cadera Justica, semejas a las palmeras, y me pones a temblar, Son las ganas que te tengo de llevar, del papeyal Son las ganas que te tengo de llevar, del papeyal ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila la coña! ¡Baila! ¡Baila la coña! ¡Baila la coña! Allá baila la cumbia buena, la cumbia es más bella, la noche de luna nueva, la cumbia es más bella, Con Justica la más bella, la cumbia es más bella, ay le 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 La cumbia es más bella Música Y la caliente Allá baila la cumbia buena La cumbia en el mamellal La noche de luna nueva La cumbia en el mamellal Con justica la más bella La cumbia en el mamellal Olé, olé, lele, olé, lele La cumbia en el mamellal Música